¿Qué tal, amigos y amigas de Instant Gaming? Este año ha habido muchos retrasos, pero también muchos lanzamientos. Es por eso que hoy vamos a repasar los que han sido los mejores juegos de 2022 hasta el momento. ¿Estáis listos? Pues vamos allá, ¡que empezamos! Tras 16 años desde el lanzamiento de Wii Sport, por fin la gran N se animó a lanzar una secuela que si bien es cierto que llega 5 años tarde, también es verdad que aún así ha sido muy bien recibida tanto para los más pequeños como para los más mayores de la familia. Y aunque su contenido es un poco escaso en estos momentos, aún sigue teniendo un montón de modos de juego como lo son el novedoso modo de fútbol, voleibol, badminton, los míticos bolos, el nuevo modo chambara, tenis y el golf el cual se añadirá este mismo otoño. Con todo esto volvemos a tener un juego para disfrutar junto a nuestros seres queridos, ya sea familiares o amigos. No hay duda de que Horizon Forbidden West ha enamorado a los fans de la primera entrega para PlayStation 4. Este juego es lo mismo que el anterior, pero mejor, añadiendo nuevas mecánicas y mejoras en el combate cuerpo a cuerpo y en la movilidad. Además, en esta segunda parte, el mundo que rodea a Halo está más vivo que nunca, huyéndonos a encontrar toda clase de eventos y lugares por explorar sin llegar a olvidarnos de nuestra aventura principal. ¿Estaremos ante uno de los nominados al GOTY de 2022? Tendremos que esperar unos pocos meses para averiguarlo. Stray es un indie que ha reunido y enamorado a partes iguales a muchos fans, tanto humanos como gatos, desde su primer anuncio. Este título indie no es demasiado complejo, pero sí intenta ser inmersivo dándonos una experiencia de ser un verdadero gato, con los comportamientos que tendría un gato de verdad. Y no solo eso, sino que Stray nos dará también una historia muy interesante que nos atrapará en su ciudad de neón al más puro estilo ciberpunk. El Den Ring fue un boom este 2022, llegando a opacar por completo a Horizon Forbidden West, convirtiéndose en una fiebre que duró cuatro meses enteros y que, pese a que ya no genera tanto interés como antes, sigue siendo de los juegos más jugados y vendidos mes tras mes. De hecho, es uno de los juegos mejor valorados de este año y probablemente lo podemos ver como nominado a GOTY en los Game Awards. Dune Space War es un RTS de los creadores de Conan Exiles. Este juego tiene un sistema 4X, nombre que viene de las siglas Exploración, Expandirse, Explotar y Exterminar. Y es que de eso mismo va este juego, de explorar en busca de recursos desde una base que estableceremos mientras nos expandimos y explotamos todos nuestros recursos para exterminar a nuestros rivales con los que también podremos negociar. En este sentido, será una guerra política entre las cuatro divisiones que componen el juego, un juego de estrategia en tiempo real que debería de probar cualquier fan del género. Tunic es de esos indies que están hechos para los fans de los juegos de Zelda clásicos en 2D, ya que es un título que nos invita a explorar su mundo para entender no solo el idioma, sino todo lo que lo rodea, a la vez que exploramos mazmorras y resolvemos puzzles mientras disfrutamos de su historia encriptada que iremos desvelando poco a poco mientras jugamos. Este juego no nos va a llevar todo el rato de la mano, sino que deberemos ser nosotros quienes descubramos el camino a seguir. Luego Star Wars, la saga de Skywalker también fue un pequeño boom en su lanzamiento, que si bien fue muy efímero, no deja de ser uno de los grandes lanzamientos de la primera mitad de 2022, sobre todo con su nuevo doblaje, que nos brinda una mejor experiencia a la hora de jugar las aproximadamente 20 horas de duración, que nos brinda esta nueva aventura intergaláctica basada en las películas de Star Wars. Evil Dead The Game Evil Dead The Game es un juego basado en la película con el mismo nombre donde tendremos que aguantar decenas de hordas de demonios mientras encarnamos a los diferentes personajes que ya aparecieron en películas y series de Evil Dead. En este juego prima el trabajo en equipo, ya que de lo contrario no lograremos sobrevivir a los diversos demonios que intentarán liquidarlos en todo momento. Un juego muy ochentero que todo el mundo debería jugar independientemente de si ha visto la película o no. Uber Racing es otro juego que ha logrado conquistar los corazones de los jugadores, pero en esta ocasión los de Steam. En este título nos encontraremos un juego con vista cenital al más puro estilo de los MOBA, pero que coge la temática de los vampiros y lo aplica al mismo juego donde parece que los humanos han acabado con todos los vampiros, pero en realidad resulta que no, aunque quedan unos cuantos. Es ahí cuando nosotros como vampiros deberemos dar la vuelta a la tortilla intentando conseguir todos nuestros poderes, crear nuestra propia cobija en forma de fortaleza y lo más importante, sobrevivir a los humanos cueste lo que cueste. Y por último, pero no por ello menos importante, tenemos a Lost Ark, un juego MMORPG con perspectiva isométrica de la mano de Amazon Gaming. Este juego ha sido un líder en territorio coreano y aunque su lanzamiento en occidente no ha sido muy bueno, no ha tenido problemas a la hora de establecer una base sólida y fiel de jugadores que están encantados con su mundo y contenido. Teniendo así un juego muy similar a la saga Diablo, por lo que ya os podéis hacer una idea de lo que nos podemos encontrar aquí. Un Down Your Clare de algo más atípico que Diablo y que podremos disfrutar siempre que queramos con nuestros amigos o en solitario. Y estos han sido 20 de los mejores juegos de la primera parte de 2022, aún queda la otra mitad, así que estad atentos al canal porque se vienen juegos curiosos. Así que nada, poned aquí abajo en comentarios cuáles para vosotros el mejor juego de la primera parte de 2022, dadle un like si os ha gustado el vídeo, suscribíos para más y nos vemos en el próximo vídeo chicos. Adiós.